Buenas noches. Se enamoró de la radio después de visitar una emisora de Madrid. Desde entonces no ha podido renunciar a ella y ahora, a sus 26 años, asegura que quiere vivir de este medio cueste lo que cueste. Cuando sales del cliché y descubres toda la historia nueva que después del cliché hay, yo apuesto por eso. Belén García tiene parálisis cerebral infantil, problemas de movilidad y algunos miedos, pero también una gran personalidad. Te das cuenta que cuando pruebas cosas nuevas realmente eres feliz. Entonces el salto o el paso de lo establecido a probar cosas nuevas hace una revolución y en esa revolución es donde hay algunos puntos de soledad o algunos puntos complicados en donde sí se pasa mal. Los primeros pasos los dio en su propia casa, donde creó el embrión de lo que hoy es Mar de Sentimientos, un programa de Radio Vallecas que ha sido posible gracias a su dedicación y al productor del espacio, Marciano Bachmann, su ángel particular. Descubrí que le gustaba la radio y entonces descubrí un tesoro que tenía guardado que era Mar de Sentimientos, un programa que ella hacía sola, lo producía, lo musicalizaba y lo escuchaba ella sola. Y la verdad que fue una de las primeras personas a las que ella le permitió escuchar y me sorprendió mucho, sobre todo la voz, tiene una voz hermosa y que transmite muchas cosas bonitas. Abrumada por la novedad que supone que una chica con parálisis cerebral presente un programa de radio, Belén afirma que no le importa que se fijen en eso, si sirve para que otras personas con miedos salgan adelante. Si mi caso, entre comillas, puede ayudar a salirse del cliché, a probar cosas nuevas, a vivir otra vida que no tenga nada que ver con oscuridad, soledad y tal, bienvenido sea y si podemos echar una mano, para eso estamos y para nada voy de protagonista. Las ganas de vivir y la ilusión ayudaron a Belén a plantarle cara a todo, sin duda un buen ejemplo.